Hola, mexicanos por España. Estamos aquí una vez más para traerles un ejercicio de retroalimentación. Eso es lo que traigo en Psicología Positiva, como siempre, para compartirte y resumirte toda esta información de un artículo científico llamado La Falacia de la Retroalimentación. El primer problema con la retroalimentación es que los humanos son evaluadores poco confiables de otros humanos. Soy Anavene Merzola y aquí comenzamos. Practiquemos la Psicología Positiva. En los últimos 40 años, los psicometristas han demostrado estudio tras estudio que las personas no tienen la objetividad para mantener en su cabeza una definición estable de una cualidad abstracta como la perspicacia o la asertividad comercial. Y luego, evaluar con precisión a otra persona. Nuestras evaluaciones están profundamente coloreadas por nuestra propia comprensión de lo que calificamos a los demás. Este fenómeno se llama efecto evaluador idiosincrásico. Y es grande. Más de la mitad de su calificación de otra persona refleja sus características, no las de ella. Y es resistente. Ningún entrenamiento puede disminuirlo. En otras palabras, la investigación muestra que la retroalimentación o feedback es más una distorsión que verdad. Es por eso que, a pesar de toda la capacitación disponible sobre cómo recibir comentarios, es un trabajo duro. Los destinatarios tienen que luchar a través de este bosque de distorsión en la búsqueda de algo que reconocen en ellos mismos. El único ámbito en el que los humanos son una fuente de verdad intachable es el de sus propios sentimientos y experiencias. Los médicos lo saben desde hace mucho tiempo. Cuando lo revisen después de una operación, le preguntarán, en una escala del 1 al 10 con 10 en la posición alta, ¿cómo calificaría su dolor? Y si dice 5, el médico puede recetarle todo tipo de tratamientos, pero lo que es poco probable que haga es desafiarlo con su 5. No tiene sentido. No importa cuántas operaciones haya realizado, decirle que su 5 está mal y que, en realidad, esta mañana su dolor es un 3. No tiene sentido tratar de analizar lo que quiere decir con 5. Vaya, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer para no caer en ese gran error? Bueno, si hay una forma que la misma investigación nos sugiere, todo lo que podemos hacer es compartir nuestros propios sentimientos y experiencias, nuestras propias reacciones. Así podemos decirle a alguien si su voz nos irrita, si es persuasivo para nosotros, si su presentación es aburrida para nosotros. Es posible que no podamos decirle dónde está parado, pero podemos decirle dónde está con nosotros. Esas son nuestras verdades, no las suyas. Esta es una afirmación más humilde, pero al menos es precisa. La investigación agrega, además, que la retroalimentación es más útil cuando se hacen las fortalezas que en las debilidades. En otro experimento se dividieron a dos grupos de estudiantes conectados a sus cerebros a escáner mentales. En los cerebros de los estudiantes a los que se les preguntó qué necesitaban corregir, el simpático sistema nervioso se iluminó. Este es el sistema de lucha o huida que silencia las otras partes del cerebro y nos permite centrarnos sólo en la información más necesaria para sobrevivir. Su cerebro responde a la retroalimentación crítica como una amenaza y reduce su actividad. La fuerte emoción negativa producida por la crítica inhibe el acceso a los circuitos neuronales existentes e invoca el deterioro cognitivo, emocional y perceptivo. Esto lo dijo el profesor en Psicología y Negocios, Richard Boyatzis, al resumir los hallazgos de los investigadores. En conclusión, centrar a las personas en sus deficiencias o brechas no permite el aprendizaje, lo deteriora. A menudo se nos dice que la clave para aprender es salir de nuestras zonas de confort, pero esos hallazgos contradicen ese aspecto particular, llevándonos muy lejos de nuestras zonas de confort y nuestros cerebros dejan de prestar atención a otra cosa que no sea sobrevivir a la experiencia. Está claro que aprendemos más en nuestras zonas de confort porque ahí es donde nuestras vías neuronales se concentran más. Así que todo apunta a lo que ya sabíamos en Psicología desde hace años. El reforzamiento positivo es uno de los principales aspectos de aprendizaje y cuando hablamos de retroalimentar a las personas es lo que más debemos aprender. Cada vez que vea a una de esas personas hacer algo que funcionó para usted, que sacudió su mundo un poco, deténgase por un minuto y resáltelo. Al ayudar a un miembro de su equipo a reconocer cómo es la excelencia para ella, al decir eso, sí, eso, le estás ofreciendo la oportunidad de obtener una idea. Estás resaltando un patrón que ya está allí dentro de ella para que pueda reconocerlo, anclarlo, recrearlo y refinarlo. Y señores, eso, eso es aprender. Gracias por escucharnos y no te olvides de compartirlo con quien tú creas que puede ayudarle o interesarle. Te espero en la cuenta arroba anabelmx en Instagram. Mexicanos por España, regreso con ustedes a cabina.